Hola, hola, ¿cómo están amigos? ¿Qué tal? Muy buenas señora, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Hola. Hola amigos, muchísimas gracias, muchísimas gracias a nuestro público y sobre todo muchísimas gracias a ustedes que nos acompañan todos los días a las 2 y 30 de la tarde. Preste muchísima atención, el tema que vamos a hablar hoy aplica a toda nuestra población, incluso a la población de todo el mundo. Es que es conocido como el asesino silencioso, ya que sus síntomas solo se manifiestan en casos muy avanzados y en la mayoría tiene mortales consecuencias. Hoy señora es importantísimo porque usted tiene la oportunidad de descubrir si usted es una de sus víctimas. Nuestro tema de hoy, la hipertensión. ¡Mucha atención por favor! El tema de hoy llega gracias a Movistar. Amigos, y para hablar de este tema que afecta a muchísimo más gente de la que nosotros podemos suponer, nos acompaña el doctor Javier Heredia, médico cardiólogo de la clínica angloamericana. Adelante Javier, bienvenido, muchas gracias. ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, gracias. Javier, ¿por qué el asesino silencioso? Porque no da síntomas. En el 90 al 95% de casos es silencioso, va dañando los órganos del cuerpo y hasta puede producir la muerte. Perfecto. Vamos a conocer, acompáñame un ratito para conocer un corazón gracias a la UPC, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Por este lado, por favor. Javier, tenemos un corazón y varias veces hemos dicho que un corazón normal es del tamaño de un puño. Más o menos. ¿No es cierto? Más o menos así. Ahora, si nosotros tenemos nuestro puño, señora, y ponemos acá el puño, esa más o menos es la localización y la forma que tiene el corazón. Exacto. Pero la presión alta puede hacer que este tamaño cambie. Exacto. La presión es la fuerza con que circula la sangre dentro de las arterias. Entonces, el corazón tiene que bombear esa sangre. Y si la presión está elevada, trabaja más y se va engrosando y dilatando. Ajá. Por eso es que cambia tamaño. En este caso, tenemos acá un corazón humano que después lo vamos a explicar en nuestra maqueta. Pero este es un corazón y esta vendría a ser su posición normal. ¿No es cierto? Así es. Ahora, el corazón tiene cuatro cavidades. Dos superiores que vienen a ser las aurículas. ¿Te parece si podemos ir a ver en esta maqueta cómo es el corazón y qué es lo que sucede en él? Vamos a ver, por favor. A ver, adelante. Yo me paso para el lado de allá y vemos. Entonces, tenemos que la parte de arriba corresponde a las aurículas. Las aurículas, como ustedes ven, son paredes mucho más delgadas porque manejan más volúmenes. ¿No es cierto? La sangre llega al corazón por las aurículas. De las aurículas pasan los ventrículos. De los ventrículos sí son más fibrosos. ¿No es cierto? Claro, el que se encarga de bombear la sangre al resto del cuerpo. Por eso la pared es muscular. Es como un músculo. Es un músculo en realidad. Y esto se contrae y bombea la sangre al resto del cuerpo. Claro. Y si tenemos presión muy alta, este músculo comienza a agrandarse. Como si fuera uno al gimnasio y hiciera pesas. De acuerdo. Tenemos una animación que me gustaría compartir contigo, por favor, para que nos expliques un poquito. Adelante, señor director. Un corazón. Por favor, dale, Javier. Ahí está bombeando. Entonces está expulsando la sangre por las arterias. Y si en las arterias la presión está elevada, en hipertensión arterial, por ejemplo, las paredes trabajan más. Y mira cómo se van engrosando. Se van engrosando, se van engrosando. Y eso es malo porque la necesidad de oxígeno y de sangre para esas paredes más grandes es mayor. Y no hay más sangre para dar. Ok. Pero para explicar esto y ver las consecuencias de la hipertensión, tenemos como uno de los principales signos y síntomas, un infarto. Vamos a ver. Y tenemos una demostración para explicar lo que viene a ser exactamente un infarto. Pasamos acá, por favor. ¿De acuerdo? Amigos, vamos a suponer que esta es una arteria. Y en una arteria está pasando constantemente y hay un flujo continuo de sangre. Me pongo por acá y vamos a hacer que los glóbulos rojos, en este caso pelotitas, van a pasar por acá y pasa perfectamente la sangre. Listo. Pero ¿qué sucede cuando estas arterias comienzan a achicarse? Se comienzan a achicar y llega un momento en que simple y llanamente la sangre deja de pasar. Ya no pasa. Ya no pasa. Y lo que está acá abajo, que debería haber sido irrigado, ya no tiene el aporte de oxígeno que le proporciona la sangre. Y eso produce lesiones a este nivel ocasional. Un infarto. Un infarto, ¿no es cierto? Y esto es básicamente lo que sucede cuando se tapa una arteria. Es una angioplastía. Claro, cuando uno va a destapar una arteria, hace la famosa angioplastía, que viene a ser destapar esta arteria para que vuelva a circular la sangre. ¿No se ha dado algo perfecto? Vamos a ver, Javier, algunas cosas que siempre han estado en boca de muchas personas que hablan de la hipertensión tan alegremente. Son los factores reales de riesgo de hipertensión. Exacto. Por favor, acompáñenme. Lo que te quería decir antes de ver esto es que no existe una medicina, no existe nada que te prevenga la hipertensión arterial, más que corregir los factores de riesgo. O sea, no hay una pastilla mágica, milagrosa, que te evite desarrollar hipertensión arterial. Lo que hay que hacer es evitar estos factores de riesgo que vamos a revisar. Perfecto, eso es parte del tratamiento. Exacto. Los factores de riesgo serían, adelante, obesidad. Claro, el sobrepeso hace que uno tenga más probabilidad de desarrollar hipertensión arterial. Listo. Mala alimentación. Sobre todo, la dieta es rica en sal. Hay mucha gente que sin probar la comida, se agrega sal ya a la comida. Esa, el aumento de sal en la dieta, produce y hace que uno tenga más probabilidades de desarrollar hipertensión. Siguiente factor de riesgo, fumar. El hábito de fumar está comprobado que entre todas las cosas malas que causa, este es una más. Ok, no se trata solamente de uno, el sexo. El sexo masculino, siempre los hombres tienen más probabilidades de desarrollar que las mujeres, es cierto. Ok, adelante. La edad. Siempre después de los 40, uno ya tiene más probabilidades de desarrollar hipertensión arterial. Un tema también es que la hipertensión arterial es una de las enfermedades más frecuentes que existe. Una de cada cuatro televidentes adultos es hipertensio, no lo sabe seguramente. ¿Uno de cada cuatro? 24% de la población adulta tiene hipertensión arterial y la mayoría no lo sabe. Como no da síntomas, están caminando por la calle con la presión alta y lo peor es que a veces se encuentra o se diagnostica ya en la emergencia cuando le ha pasado algo. Tenemos más, por favor, adelante. Herencia. Es muy frecuente hijos de padres hipertensos que desarrollan también hipertensión arterial. La única forma de cambiarlo es que si uno tiene herencia y corrige todo el resto, las probabilidades bajan, porque la herencia no se puede cambiar. Vamos a mirar órganos afectados por la hipertensión, casi todo el cuerpo. Vamos a decir el corazón en primer lugar. Uno de los principales. Hay varios factores de riesgo para el infarto, pero uno de los principales y más frecuentes es la hipertensión arterial. De acuerdo. Para ver entonces los efectos de la hipertensión en el corazón, vamos a ver una animación. Preste muchísima atención, señora. Adelante, Javier, por favor. Adelante, señor director. Acá están los glóbulos rojos siendo por dentro de las arterias. Esa es la pared arterial, endotelio se llama, y ve cómo se va dañando al principio y se va produciendo un estrechamiento de la luz. Lo que vimos antes en la animación con las pelotas. Entonces, se va produciendo un trombo a ese nivel. Se deposita un trombo y ocluye la luz y la sangre ya no pasa. ¿Ves? Llega, obstruiza totalmente y se produce el infarto. Ok. Segundo órgano comprometido con la hipertensión. Adelante. Lo tenemos, los riñones. Uno de los principales. Este, el daño de este órgano sobre todo es bien silencioso. Uno hasta que no esté bien dañado no se da cuenta que está dañado. Y puede llevarte a diálisis. Una de las principales causas de diálisis, de insuficiencia renal y que después a uno lo mantengan conectado a una máquina vienen a ser dos. Diabetes e hipertensión. Exactamente. Y esto es lo que pasa justamente cuando el riñón ya comienza a fallar. Uno se da cuenta a veces ya tardíamente por esto. Se acumula líquido a nivel de los tobillos, de los pies y tiene este edema de miembros inferiores. Y a la larga esto es producto de que no se están filtrando bien. Porque lo mismo que sucede en las arterias del corazón, sucede en las arteriolas de los riñones. Exactamente. Se comienzan a dañar los glomérulos, que es la parte más importante de los riñones, se rompen, se destruyen y ya no filtra el riñón. No hay forma de regresar. Tercer órgano afectado. Adelante, por favor. El cerebro. Cuéntanos por qué. La principal causa de accidente cerebrovascular o como se llama comúnmente derrame cerebral es la hipertensión. La hipertensión hace que la fuerza con que circula la sangre dentro de estas arterias sea mayor. Y las arterias del cerebro son arterias muy delgaditas, muy frágiles. ¿Vamos a verlo? Adelante, por favor. Tenemos acá. Está latiendo el corazón y suponiendo que está latiendo demasiado fuerte. Y tenemos por ahí algunos vasitos en el cerebro que están debilitados. Ahí está circulando la sangre por dentro de las arterias del cerebro. Ajá. ¿No? Pero la presión es alta. Entonces mira lo que pasa. Y se sale la sangre hacia el tejido, hacia el tejido cerebral y produce lo que se llama el derrame cerebral. Y esto es catastrófico, ¿no? Uno puede, si no causa una mortalidad, puede limitar por el resto de su vida a los pacientes. Tenemos cuarto órgano afectado. Sí, porque afecta a más órganos. Adelante. Los ojos. Y como tú decías, es el mismo problema, el vascular. ¿Ves? En todos los órganos el problema es con las arterias. Y los ojos obviamente también tienen arterias en la retina. Ajá. Y produce lo mismo. Se va escapando la sangre y produce lo que se llama exudados. Estos son los vasitos sanguíneos, ¿no es cierto? Estos son los vasitos que están en el fondo del ojo. Esta es una fotografía de un fondo del ojo. ¿No? Viste el nervio. Entonces, estos son los vasitos. Y también se dañan. Y como la retina es la parte principal de la vista para poder ver, y se comienza a producir hemorragias, no puede perder la vista. Y acá tenemos lesiones importantes que se logran ver por falta de irrigación de la retina. Por eso todo paciente que tenga hipertensión una vez al año tiene que visitar al oftalmólogo. ¿Qué mensaje le podemos dar para que nuestros amigos en su casa entiendan la necesidad de descubrir si son hipertensos o no? Yo creo que lo primero es saber que es bien frecuente, que no da síntomas, no esperar a tener un síntoma para tomarse la presión. Toda persona mayor de 25 años debe saber su valor de presión arterial. La verdad, esto está en sus manos. La ciencia probablemente no pueda curar la hipertensión, pero puede manejarla adecuadamente. Gracias a doctores como el doctor Heredia, cardiólogos, y a nuestra información. Señora, aproveche esto que le estamos diciendo y cuide su salud. Muchas gracias.